Muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más. Vamos a hacer rápido un tutorial sobre League of Runatarra. Acaba de salir el juego, está en beta, creo que es beta abierta si no me equivoco, yo ya tenía preinscripción así que no estoy seguro, creo que es beta abierta. Y vamos a hacer un tutorial desde todo. Vamos a empezar por la esquina derecha de arriba y vamos a ir bajando en cada ventana. Cuando empezáis en el juego, cuando lo instaláis os sale esto. Bueno esto, después de hacer un mini tutorial y tal os sale esto. Aquí tenéis estas opciones que son fijas, esta pantalla no os va a cambiar y os va cambiando esto. Vale, la primera la de inicio, empezando por aquí tenemos la par de las opciones. Permitidme un segundo. Vale, sí está grabando. Antes de tal, por favor miradlo todo, os va a ayudar a resolver cualquier duda. Aquí no son dudas de cómo se juega, son dudas de la interfaz. En otro vídeo explico cómo se juega. Vale. Y al final os enseño también un pequeño truquillo para conseguir puntos de experiencia más fácil. Vale, la pestaña de opciones está aquí, son mucho más simples que las del LoL. En la de general tenemos el activar pase de turno automático. Esto quiere decir que si es tu turno y no tienes ninguna acción para hacer, no puedes sacar carta, no puedes utilizar nada, va a pasar automáticamente al contrario. Si tú no le das, vas a tener que darle clic para pasar al turno. Agiliza las cosas, pero ya es a gustos de cada uno. Si queréis no activarlo, para yo que sé jugar en plan de... Tengo, pero no sé si voy a utilizar para engañar al contrario. Bueno, por supuesto. Tema vídeo. Modo pantalla completa y la calidad. La calidad, como veis, simplemente la elegís y ya está. Pantalla completa, la quitáis. Y que no os asuste, aunque esto esté así, si vais a una de las esquinas de la pantalla, la podéis mover. A ver, incluso podéis coger, ponerla así y como queráis, ¿vale? No hay ningún problema. Vamos a ver la pantalla completa. Audio. En audio está... Vamos a subir el volumen. En audio está todo. Silenciar, que esto no esté muy claro para qué es. Diálogos, efectos, música principal, todo. Herramientas de terceros, tampoco tengo muy claro qué es, así que no voy a decir nada. Acerca de toda la información, avisos de privacidad, licencias, términos de servicios, bueno, vuestro nombre, datos de vuestra conexión, vuestra región, todo. La versión del servidor, el cliente y social. La parte social, aquí tenéis, pues, el lenguaje suez para el chat, aquí. Si alguien os escribe hijo de puta, pues si no lo leáis. Y aquí se os importa toda la lista de los jugadores bloqueados del LOL. Vamos a dar la lista, porque he modificado algo y ya está. Aquí tenéis la pestaña de social. En la pestaña de social tenéis esto que podéis añadir jugadores, esto que le dais, seleccionáis a los jugadores y los elimináis. ¿Entendido, no? Vale. Luego, bueno, aquí información vuestra, vuestro nombre, vuestro icono y ya está. Cositas. El LOR es este juego, League of Runeterra. Otros juegos son el resto de juegos del LOL. Y sin conexión, las personas que están desconectadas. Aquí no hay pestaña de móvil, como hay, por ejemplo, el del LOL. Y nada, el chat funciona como cualquier otro. Entráis y habláis y ya está. Vamos aquí. Estos son vuestros fragmentos verdes, esencias verdes, como queráis llamarlos. Diamantes verdes, no sé, me da igual. Son como las esencias azules del LOL. Esto sirve para comprar cartas. Os voy a explicar enseguida. Y estos son vuestros RPs, vuestras monedas de este juego. Y si dais, esto aquí no podéis hacer nada. Y si dais aquí, modificáis vuestro icono y ponéis el icono que vosotros queráis. Los seleccionáis uno cualquiera, dais a guardar y ya está. Abajo. A la izquierda tenéis, perdón, a la derecha tenéis una cosa muy importante que es la caja semana. Empezáis en nivel 1 los martes y hasta el nivel que lleguéis al martes siguiente. No sé cuál es el nivel máximo. Cuando la completáis entera, bueno, cuando completáis esta barrita un nivel a otro, os pasa. Y cuando llegáis el martes, lo abréis y os darán cosas. No sé qué cosas porque es la primera vez que están y hasta el martes no lo sé. Misiones. Tenéis tres misiones diarias. Las hacéis, os dan experiencia para aquí. Aparte de eso, aquí la bonificación por partida, por ganar, por victoria PvP, se reinicia a diario. Y os dan una bonificación la primera que ganéis. Aparte de los 200, si no me equivoco, que os dan por ganar, os dan otros 400. Los 200, los que sean. Que os sirven muy bien para la caja semanal y para el mutir. Y aquí tenéis dos dados, tiradas. Tiráis y cambiáis misión. Jugar. Siguiente pestañita. Aquí tenéis cuatro cositas que es donde vais a jugar. La primera contra jugador. Seleccionáis vuestro mazo. Lo podéis editar. Equipación, que es cambiar el terreno del juego y un compañero que se acompaña. Que es como el de tácticas, un bichito que no hace nada. Y aparte de eso, aquí arriba seleccionáis normales o clasificatorias. Vale. Os dice vuestro rango de clasificación. Y a normales, pues vuestro icono y ya está. Y cuando estéis, le dais a jugar. No hay más que hacer aquí. Y a editar, pues podéis editar este mazo. Contra la IA. Esto es contra la máquina. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Le dais equipación, editar. Y aquí no tenéis nada para seleccionar porque es contra la máquina. Jugar y listo. Expediciones. Esto es un modo aventura. Es un modo donde tenéis... No sé cómo explicarlo. Luego hago otro... Perdón. Luego hago otro vídeo donde juego esto. Y lo vais a ver. Aquí le das a embarcarte. Y este modo es de pago. Podéis pagar con la moneda. Podéis pagar con nuestros fragmentos verdes. Y con una moneda. Con una ficha especial para esto. Ahora no le voy a dar porque no lo voy a hacer. Y tutoriales. Estos son los tutoriales que se os desbloquean al principio. Nada más que lo instaléis. Hacéis el primero. Y ya tenéis todo esto. Cuando los hacéis ganáis experiencia. Y os enseñan todo. Todo. Absolutamente todo del juego. Qué es cada carta. Qué son los turnos. Quién ataca. Quién defiende. Cuál es la vida. Cuál es el ataque. Qué es un hechizo rápido. Qué es un hechizo lento. Qué todo. Qué son las fracciones. Todo. Así que por favor, hacedlos. Colección. Aquí tenéis vuestras cosas. Vamos a empezar por mazos. Y bueno, mientras vais cambiando en pestañas, estas cosas de aquí se guardan. Mazos. Tenéis vuestros mazos y podéis crear nuevos mazos. En los mazos, vamos a seleccionar uno cualquiera. Tenéis, aquí os dice los campeones que hay, los hechizos y el total de cartas. Aquí os dice el maná que tenéis. Por ejemplo, tengo cartas de maná 1, de 2, de 3, de 4 pocas, de 5, de 6 y demás. De 0 no tengo ninguna. Ahora, qué podéis hacer con este mazo. Podéis eliminarlo, editarlo, compartirlo. Eliminarlo. Lo dais, seguro, eliminar. Compartirlo. Ahora os lo digo. Y editar mazo. Pues vamos a ir por compartirlo. Cuando dais a compartir, os sale este tocho de número. Este lo copiáis. Control-C, por ejemplo. Y lo podéis compartir. Se lo enviáis a un compañero. Oye, mira, prueba este mazo que he hecho. Oye, mira, con este mazo es que he ganado todas mis clasificatorias. Toma el bien aquí, importar mazo. Control-V, lo copia. Importar mazo. Y ya se te pone el mazo aquí. Puedes importar. Si esto me deja, vale, no me deja. Bueno, y lo importáis. No, ya lo he importado una vez. Bueno. A lo menos por aquí, mazo importado. Vale. Vamos a volver a hacerlo otra vez. Aceptar. Y lo vuelves a importar. Otra vez. Otro mazo importado. Vamos a eliminarlos. Ya que no quiero... Y bueno, ya veis. Así podéis traer los mazos de otros jugadores. Y probarlos. Y ver qué tal. Y oye, cositas. También podéis duplicar el vuestro. Oye, vamos a duplicarlo. A ver qué tal. Y ya está. Editar mazo. Aquí tenéis toda la información para editarlo. Hacéis clic sobre una ficha y entra. Hacéis clic aquí sobre una y sale. Es fácil, ¿no? También podéis arrastrarla. Pero bueno. ¿Qué más da? O sea, es más fácil clic y clic. Cosas importantes. Solo podéis tener dos facciones, ¿vale? Si sois de los subs e Isla de las Sombras. No podéis meter una de Franchi, por ejemplo. Si lo intentáis. Nos podéis añadir dos facciones distintas. ¿Qué cosas más tenéis que tener aquí en cuenta? Bueno, vamos a poner esto. Al lado de las cartas veis que os trae unos numeritos y unas palabras. Este es el número de copias que tenéis de cada carta. Se os pone máximo. Bueno, esto es porque ya está dentro metida y podéis meter tres copias. Se os pone uno. Es que tenéis una copia de Astucia. Una copia de Poro Carilloso. En algunas, si tengo por aquí alguna, os pone dos. Esto quiere decir que tengo dos copias. Y en otras no os pone nada. Eso quiere decir que esto es como fuese un por tres. De esta carta tengo el máximo, que son tres. Tengo tres copias de esta carta. Cuando la metes, pues si metiste tres, perdón, te pone aquí máximo. Si metes una, máximo porque solo tienes una. O sea, te mete el máximo de cartas que tengas, ¿vale? ¿Qué he metido? Guillotina, guillotina, guillotina. ¿Dónde está esa? ¿Nadie ha metido guillotina en Oxiana? Vaya, ahora voy a perder aquí el tiempo. Aquí, guillotina en Oxiana, fuera. Vale. ¿Qué cosas más os digo? Pues aquí os dan las estadísticas de antes que os dije. Unidades, campeones, hechizos. Mostrar no en propiedad. Aquí os ponen las cartas que no tenéis en propiedad. Que de hecho os pone por cero. Un segundito. Lo he dicho. Ahí os pone las que... Es que siempre estoy enfermo. No podemos hacer nada. Muy bien. Aquí os ponen las que no tenéis en propiedad y os pone por cero. Dais aquí y lo seleccionáis por las diferentes facciones, regiones, como queráis llamarlas. Y si dais aquí podéis seleccionar por unidad, por hechizos. Podéis seleccionar por el tipo y por el maná que gasta. Y aquí podéis buscar. Ponéis una palabra. No tiene que ser una palabra o una carta. Por ejemplo, ponéis mano. Y bueno, es que solo seleccioné estas. Ponéis mano. Y todas las cartas que tengan la palabra mano en algún lado, en el nombre, en la descripción, os van a aparecer, ¿vale? Por ejemplo, os ponéis poro. Tanto los que tengan poro en el nombre, como los que tengan, a ver si, brown, que tiene poro en su mejora, ¿vale? Aquí ni siquiera lo pone. Pues os va a aparecer. Brown aquí en la mejora tiene poro porque invoca un poro fuerte. Os va a aparecer. Y es una manera fácil de buscar. ¿Qué más cositas tenéis que saber de las cartas? Aquí, bueno, ¿en qué parte estamos? En colección, vale, perfecto. Colección, mazos, nada, ya está. No nos liemos más. Cartas. Aquí es donde tenéis todas las cartas del juego. Ponéis una propiedad y os salen todas. Y aquí es donde vosotros compráis, conseguís, adquirís vuestras cartas. Vais a una carta cualquiera que no tengáis tres copias. Si tenéis tres ya no nada. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Alguno que tenga tres jeans, tengo tres. Clic derecho y no puedes hacer nada. Pero si no tienes tres, como dice que tengo dos. O timo que tengo cero. Tú le das y te salen diferentes cosas. Te sale la carta. Y aquí te sale cómo la puedes adquirir. Con tres mil de fragmentos de estos verdes. O con un comodín. Hay cuatro comodines, dependiendo de la rareza. Utilizáis un comodín de su rareza y lo podéis adquirir una copia. Vale, una. Por eso en el caso de Elise, que tengo dos, si utiliza un comodín puede tener una tercera Elise. ¿Qué más cosas tenéis que saber aparte de eso? Aquí os ponen las cartas relacionadas. Bueno, debajo os pone el nombre de la carta. O sea, que tiene que ver. Elise nivel 1. Elise de nivel 2. Que es como evoluciona. Hechizo de campeón de Elise. Os dice lo que hace. Y luego carta asociada a Elise. La cría de arañas. Vale. Estas son cartas que tienen que ver. Que las podéis comprar. Quiero decir, la cría, por ejemplo. La cría. Vale, no sé escribir cría. Así que, en mi caso. Vamos a poner araña. Bueno, sección de esta que aparecía en Elise. La podéis conseguir. O sea, que si no tiene que ver propiamente con Elise. Y la cría de araña. Lo que quería es que. Mira, veis esta. Invoca crías de araña. O sea, hay más cartas. Pero. Quiero decir. Cuando Elise hace esto. Invoca una cría de araña. Y aquí os dice lo que es una cría de araña. O aplica no sé qué. Y aplica no sé cuánto. Y aquí os dice lo que hace. Y esta carta la podéis utilizar, por ejemplo. Si uno ha liado un buen esta ronda. Invoca dos de araña. Y añades una Elise. Cartas relacionadas. No sé si me explico. Vale. Que más cosas. Y otra cosa. Aquí abajo si le dais al lado del nombre. Al ojo. Podéis ver la iluminación. La ilustración completa. Por ejemplo. Aquí veis que solo veis a Elise. Si dais aquí. Veis la ilustración completa. Y esto pasa con todas. Dais a cualquiera. Veis la ilustración completa. Incluso con los hechizos. Si dais. Veis la ilustración completa. Algunas tienen más. Otras menos cositas. Dais aquí. Ilustración. Solo hay una daga. Bueno. Oye. Cada cosa tiene lo que le dio la gana al que la creó tenerla. Y no hay nada más que decir. Ya sabéis cómo comprar y demás. Tableros. Es gracioso que siga apareciendo lo del nuevo mazo aquí. Cuando es arriba. Pero de bueno. Tableros. Aquí son los tableros. El aspecto que tiene el sitio donde ponéis las cartas. No es importante. No afecta nada a la partida. Vale. Pero bueno. Podéis comprarlo si queréis. Guardianes. Lo mismo. Es un bichito que os acompaña. Como en el tácticas. Que no influye nada en el juego. Si queréis lo compráis. Y si no no. Para comprarlos con estas moneditas. Tanto de aquí de colección. Como. En este caso no. Solo tableros y guardianes. Como en la pestaña de tienda. Y os va a aparecer esto. Para comprar las monedas. Vale. Dais aquí. Y compráis en las monedas del juego. Con Paypal. Con tarjeta de crédito. O con PlaySafe Card. Son 6 euros. Bueno. 5.50. 6. 12. 22. 44. 54. Y 100 euros. Eso ya a gustos de cada uno. Vamos a botín. Esta es una parte muy importante. Cuando empezáis. Os sale solo uno. Vale. Os sale aquí. Una línea de botín. Más pequeña que esta. En cuanto la completáis. Se os desbloquean las diferentes regiones. Y en cada una de las regiones. Tenéis 20 botines. O sea. 20 cositas que podéis conseguir. Cuando empezáis. Seleccionáis una. Y decís. Va. Pero es que quiero cambiar de región. Le dais a cambiar de región. Seleccionáis otra. La activáis. Muy importante. Y ya está. Y ahora toda la experiencia que consigáis jugando. Se va a aplicar a esta región. No a las demás. Y así pues podéis ir variando. Conseguir todo de una. Como queráis. A gustos colores. Tienda. Vamos a tienda. Destacados. De momento solo hay una cosa. Que es el paquete inicial. Que por 5 euros. Bueno. Está bien. No está en poco gran cosa. Pero oye. Bueno. 5 a 50. En cartas. Aquí no podéis comprar cartas. Pero aquí es donde compráis los comodines. Los comodines los conseguís de botín. De los cofres. Que os dan estos semanales. O de la tienda. Venís. Compráis comodines. Tenéis un máximo de comodines que podéis por semana. Creo que era por semana. Si no me equivoco. Si. Por semana. Que son 3 de campeón. 3 épicos. 6 raros. Y 6 comunes. Los compráis. Y aquí arriba también os pone el número de comodines que tenéis. Y el tiempo que va a tardar en que esto cambie. O sea. Compráis ahora 6 comodines. Tenéis que esperar en mi caso 3 días tal. Para volver a tener otros 6. Nada. No hay mucho que decir. Compráis el comodín. Y luego como os enseñé antes. Lo utilizáis en el campeón. O carta que queráis. Compras. Aquí tenéis un historial de compras. La política de reembolso. Y si dais aquí. Os va a enviar fuera. Y os va a dar un error. Pero bueno. Esto es el PB. Todavía hay muchas cosas que solucionar. Vale. No sé. Cualquier cosa la preguntáis abajo. Hay algunas cositas que podéis tener reembolso. Y otras no. Vamos a la pestaña de jugar. Aquí. Hay. Hay tres maneras. O mejor dicho. O mejor dicho. Podéis conseguir tres. Tipos de experiencia. Vale. Unas si ganáis. Otras si perdéis. Y otras si os rendéis. La red. La red. Perdón. La de rendirse. No sé exactamente. Cómo funciona. O sea. Hay que decir. Yo me he rendido hoy unas cuantas veces. Y he conseguido 50 de experiencia. Que me ha sido muy útil para farmear. De hecho. Conseguí unos 3000 en una hora. Que me fueron de maravilla. Pero lo quise intentar. Para hacer este vídeo. Y le doy a rendirme. Y no funciona. Ya no me da experiencia. Me da cero. Perder partida es lo mismo. Si pierdo partida. Bien. Si pierdo en tres turnos. No me da experiencia. No lo sé por qué. Hasta que el río no diga algo. O hay algún informe. De cómo se reparte eso. Ni idea. Pero bueno. Podéis rendiros. Y probáis. Os rendís. Mira. Me da experiencia. Me ha rindo la siguiente. Me da experiencia. Me ha rindo la siguiente. Y ya no me da nada. Rendiros podéis desde el minuto cero. Entráis en partida. Dais aquí arriba las opciones. Y aquí en lugar de asistencia. Os pondré rendiros. Le dais. Y ya está. ¿Qué más deciros? Si ganáis. Os dan 200. Si no me equivoco. Más la recompensa que os dé. Contra el jugador. Si es contra la máquina. Os da 100. Si perdéis. Os da 100. Y contra la máquina. 50. Si os rendís aquí. Deberían dar 50. Contra la máquina. Ni idea. Porque nunca me he rendido. ¿Cómo podéis conseguir farmear rápido experiencia? Contra la máquina. Contra la máquina es muy fácil. Jugáis. Ganáis. 100. Y ya está. Si no contra jugador. También lo hacéis. Os dejáis perder. Que yo es lo que he hecho. Pero puede que no os dé experiencia. Así que bueno. Probáis. Es todo probar. Y por mi parte. No tengo más que decir de momento. El juego es sencillito. No hay mucho más que explicar. Nada. Nos vemos. Bueno. Antes de eso. Póndenos abajo. Lo que queráis que traiga. Si lo compartís. Si os gusta y tal. Y en un próximo vídeo. Pues os traigo explicando un poquitín. Las fases de juego. O las cartas. Las dos cosas. Nada. Nos vemos en la próxima.